Andrés García falleció a los 81 años en su casa en Acapulco. Así lo confirmó su familia, pues en los últimos años la salud del primer actor estuvo delicada, pues padecía varias enfermedades que deterioraron su calidad de vida. La salud de Andrés García estuvo muy delicada durante algunos meses, y es que el primer actor sufría varias enfermedades y padecimientos, entre los que destacan la cirrosis. Los síntomas que alertaron al actor de esta condición fueron las piernas débiles, el cansancio excesivo y diarrea persistente, pues tras hacerse análisis médicos, se confirmó que tenía cirrosis hepática, consecuencia de varios años de exceso con el alcohol. Alteraciones en la memoria y el oído Como consecuencia de la cirrosis, el actor también desarrolló una pérdida de memoria inmediata, así como pérdida del oído, pues en su momento dijo que casi no escuchaba. Fibromialgia Esta condición también la padeció Andrés García, y debido a ello tuvo dolores parecidos o peores a los de una espalda rota. La Secretaría de Salud detalla que la fibromialgia es una enfermedad poco conocida, y quienes la padecen tienen dolor en cualquier lugar del cuerpo, así como fatiga crónica que no se repara con el descanso. Osteoartritis La osteoartritis afectó seriamente la calidad de vida del actor, pues en su momento dijo que este padecimiento le causaba dolores terribles, que lo despertaban en la noche. Además dijo que también padecía artritis. Leucemia Hace varios años Andrés García fue diagnosticado con leucemia, por lo que el actor tenía que tomar diariamente dos pastillas para combatir las secuelas. Y finalmente, cáncer de próstata. Pues en 1994 Andrés García fue diagnosticado con esta enfermedad, que de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social, es un tumor maligno que empieza a crecer en la glándula prostática, y que en sus etapas iniciales no presenta síntomas específicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!